Muy buenos días familia, hemos ficheado al mejor jugador del mundo actual, al recién ganador Balón de Oro Lionel Messi con un montón de rasgos de futbolista y 473.000 monedas, pero como estáis viendo en el equipo me sigue sobrando Bimbelet, vais a elegir vosotros qué jugador queréis que fiche, estaba pensando entre Vinicius y el de 85, estaba pensando en Cristiano Ronaldo, Neymar o Eto'o, o quizás también Mbappé pero ya dependiendo de lo que nos salga en recompensa, porque hoy es día de recompensa, como siempre en el equipo de la semana tenemos 5 IF utilizables y 3 vendibles, el resto bastante malillo de descarga esta semana os voy a ayudar un montón en una serie de vídeos que voy a hacer, os voy a ayudar un montón a resolver un montón de problemillas pero hoy estamos aquí para algo importante y es que vamos a elegir la recompensa, no me ha dado tiempo a llegar a división élite pero vamos a elegir la recompensa, a ver de rango 2, vamos a coger esto todo vendible, vaya que me salga algún jugador de esto en plan icono de 100.000 monedas que no me gusta utilizar o lo que sea, prefiero que se venda a tener menos posibilidades de que te toque algo bueno vale, 10.000 moneditas, tenemos ahí medio millón como estáis viendo y todavía la posibilidad de ganar bastante más con las inversiones que están puestas por ahí así que vamos a la tienda, algo que voy a empezar a hacer y es que es antes de abrir la recompensa mirar el sobre de previsualizado es algo que estoy viendo que está funcionando, es una tontería pero hay algo que estoy viendo que está funcionando así que vamos a ponerlo en práctica así también tiene un poquito más la opción porque las recompensas de rival son cada vez un poquito más rancias proata, medio izquierdo, del Inter, Perisic, medio 81, bueno, comienza a regular la cosa comienza a regular la cosa Vallejos, el Perisic, bueno cazador, ojo, esto lo compramos, solamente ya con el cazador este se gana para esto muy bien, muy bien, un cazador ahora vale millones porque en el mercado, en el mercado no hay, tío bueno, Perisic, Vallejos, Celt, aquí viene también para hacer desafío, nada mal, y esto lo vendemos y los contratos también, hay un montón de negocio en el tema de los contratos, estoy ganando un montón de monedas con los contratos, tío vamos a abrir otro y tenemos la recompensa, espero que me toque, no tío bueno, jugador francés para las mejoras está bien, todavía tenéis las mejoritas disponibles por ahí, ¿vale? me hice un montón de mejoras de 81 a 87, me hice un montón de mejoras de todo tipo y no lo subí porque realmente es que no me tocó nada, no me tocó nada, tío hice el vídeo y no lo subí, digo, ¿para qué te subiré esto? no tocó nada vale, aquí tenemos 12 jugadores únicos, 6 oro, 6 plata bastantes posibilidades de que toque algo, algo por lo menos medio 86, medio 85 jugador del sitio, medio 84, foder, mira es bueno, lo utilicé al principio del juego, me tocó por química, al principio quería cambiarlo y digo, tío, bueno, Sané nada mal, ¿eh? moneditas moneditas, no muchas, pero bueno, moneditas jugador de la serie hay cositas, hay cositas no es no es una pasada, pero cositas que normalmente son todos medio 81, medio 82 aquí 12 jugadores, 12 únicos Camina de español, lateral izquierdo del Barça Jordi Alba cada año más malo el pobre cada año más malo y detrás puede haber algo bastante interesante Carvajal, otro medio 84 bueno, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? están travesillas hoy, ¿eh? pues parece que funciona el tema de previsualizar los sobres como estáis viendo un medio 86 un medio 85 dos medios 84 tres medios 84 nada mal, ¿eh? moneditas, tío además las medio 86 ahora están bastante caras las medio 86 y las medio 85 están bastante caras 12.000 13.000 están caras y Carvajal creo que está a 8 y medio o algo así o 9 creo que lo vendía ayer a 8 y medio no ha pasado, tío 800 empuja pues sí, 8 o 9 así que nada vamos a mandarlo al club y ahora lo vendemos porque necesitamos rascar moneditas para la estrella que falta como estáis viendo os voy a enseñar un poquito el equipo el equipo el equipo para el FUTCHAMPION de que era FUTCHAMPION está cada vez cogiendo más forma el equipo ha cambiado bastante el once titular ya os dije que iba a cambiar bastante como estáis viendo tenemos a un portero Yves que os iré explicando poquito a poco esta semana en los vídeos una serie de cosas que vais a alucinar la defensa los laterales menos el medio campo todo ha cambiado y el medio campo y Dembélé todo lo demás ha cambiado para mejor y los sustitutos también como estáis viendo son diferentes y veréis en el FUTCHAMPION porque la verdad que rinde bastante bien quiero que me recomendéis cuál fichur cuál preferíais ver en este equipo cuál creéis que encajaría mejor cuál me haría más falta ahora mismo y me duele bastante Messi que tiene 5 de química o le acabo de fichar bueno tiene 6 de química le acabo de fichar no tiene lealtad se pondría con 7 y el resto está bastante bien Dembélé a banda cambiada tiene 5 de skill pero ya está bastante limitado y creo que me pongáis entre los que he dicho al principio Vinny If Mbappé Neymar Eto'o algún jugador de estos o preferís a lo mejor que pure otro tipo de jugador alguno que os haga ilusión aquí verlo en el once titular o de revulsivo o lo que sea presupuesto de medio millón a un millón y posibilidades de incluso un poquito más por eso el tema de Mbappé Mbappé incluso podemos traerlo también así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y espero vuestros comentarios a ver que me recomendáis